Hoy salimos a la calle a conversar con las personas sobre identidad de género. ¿Sabía usted que una niña trans puede llegar a esperar hasta tres años para que su cambio de nombre registral se haga efectivo? Ah, no tenía idea. Y mientras tanto, tiene que seguir usando un nombre con el que no se identifican. ¿Y sabía usted que los niños, niñas y niñes tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su identidad de género en su establecimiento educacional? No sabía. Bien me parece. También la circular exige que los establecimientos entreguen las facilidades necesarias a las niñas y estudiantes trans para el uso de baños y duchas, de acuerdo a sus necesidades. Pero a pesar de esas medidas, las niñas y adolescentes sufren discriminaciones todos los días en atenciones de salud, realizando trámites incluso cuando asisten a clases. Y se sabe muy poco de eso. Por eso... ...nos trasladamos hasta Punta Arenas para conocer a niñas y adolescentes trans. ¡Acompáñame, camarita amiga! Yo no había salido el clóset de mi mamá, pero me presentaba a mí, a mis compañeros, como... ...creo que soy trans, así como... ...creo que soy trans, creo que soy hombre. Podrías como... ...omitir mi nombre legal... ...y llamarme como de tal apodo, o decirme Adam, simplemente. Que me dicen por mi otro nombre y no me dejan entrar a los baños. Este, mi mamá fue a llegar al colegio. Si yo me quiero cambiar el nombre, yo recién tengo que esperar a los 18 años, para que el trámite sea cortísimo en realidad. Porque tienes que, a los 18, pides una hora de registro civil, te la dan y vas con, este, dos testigos, firmas un acta y listo. Pero si eres menor de edad, tienes que esperar horas con tribunales, esperar a que, ver si salgo o no, testigo. Tuve que explicar un poco que ya no, ya no soy, o sea, no soy mi nombre muerto, soy, soy Esteban. Siempre lo he sido, solamente que antes no lo sabía. Los testimonios que hemos conocido de adolescentes trans son tremendamente valientes. Además, todas las personas tenemos derecho a no sufrir discriminación por ningún motivo. No pueden tratarnos mal por ser quienes somos. Las instituciones que trabajamos con niñas y adolescentes debemos diseñar protocolos claros para ofrecer un trato digno a todas las niñas y adolescentes. Si en tu colegio han discriminado a tus compañeres, haz tus consultas y pide orientación a la Superintendencia de Educación en el 603.600.390. O ingresa tu denuncia o solicitud de mediación en el sitio www.atencioncie.superduck.cl O escríbenos en www.defensorianines.cl 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 O escríbenos en www.defensorianines.cl